Música 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 Estamos acá con Matías preparando el disco volador, comedor Música 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 Ya está todo preparado ¿Qué estás comiendo? Papas fritas No, no es papas fritas, le erraste Porque vos estás pensando en esto Bueno, viste que filmó la papas fritas No, no, no filmes Ya es tarde, te filmé dos horas y media Acá hay helado Bueno, vamos a seguir cocinando No te he enseñado a Matías a cocinar porque me cocino en el disco Vamos por acá Vamos a poner Voy a echar la descripción ¿Querés más fuego? No, 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 no No, 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 no Es patinadora, loca No, 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 no Me puso el aceite explota con de todo como están viendo yo estoy enseñando a Matías a usar el disco porque yo soy muy experto en esta materia es tirado brudo, es re difícil, no se rirte fácil el lado este si, está jodido el lado ya se le echó toda la magia receta de grasa de X porque es una receta mágica que tenemos nosotros y en breve en el segundo vídeo vamos a ver como las papas fluyen en su aceite natural y se hacen mucho más ricas, si, si señor Matías, se hacen muy ricas ¿sabes lo que quiere que se abresione un porto acá que está en el N? si 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 acá ya está toda la materia prima, reparada tranquila ahí nomás llave todo no, 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 no toda la materia prima que fijado no, pero no lo encuentro ah, acá ah, no, paré de ver ay, qué bronca ¿cómo lo puedo buscar? ahí en los videos de ellos no, 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 no no, no aquí ya esto va a funcionar si aquí ya esto si no funciona pedimos no sé en Marilonia pedimos saludo espectacular saludo de cara así? no, de cara no así así mueve un ojo la oreja con esa cara que me llevan preso vos tenés que tener confianza de uno en sí mismo saludo para recasadores acá estamos introduciendo la patata la papita en los medios de frecuencia sencilla sea poderosa ok? Blena y mambo mami guay guay la mano arriba ok? que rico se me da matido si quieren de por mi hijo me den pasamos el numero y lo hacemos así como a pedido yo creo que cosita y locura dentro de la gente jajaja bueno estan loca de camis ahora pasamos al lugar de comidas elaboradas allá tengo Martín encargado de la PAP y vos te encargás de esto así que te llegas el mal lo subas facebook y te recuena vas jajaja la mía esta tallada ya también esta buscando el nombre de tu hija Estás buscando el nombre de mi hija o de mi hijo, no sé qué va a ser, todavía no sabemos, pero... Es por el que no ando. ¿Y? ¿Encontraste alguno que te guste? No, yo es medio cerca, por favor. Pasivos somos así. ¿De qué perfil querés? ¿Derecho, izquierdo? ¿Encontraste alguno ya? ¡Ok! ¡No fuimos más! ¡Vamos, muévete! Ritmo, cintura, rodilla, piso baja y pasa al limbo. ¡Vamos, muévete! Ritmo, cintura, rodilla, piso baja y pasa al limbo. ¡Vamos, muévete!